¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí para jugar un nuevo videojuego llamado COLOR Pues que pueden llegar a la parte de que está en la pantalla, pues que pues no lo he jugado antes Y parece un juego bastante interesante porque pues me dicen que es seguir patrones Y bueno, patrones no es tan difícil, ¿no? Bueno, una vez tenemos play y comenzamos esta tortura, a ver Pues me dicen que... Ah, ok, ok, yo soy un color Ok, ok, vale, vale, sal Sal, ok, ok, tengo presión en varias veces y clic pues para que este... Este... Esta bolita... Verga, no sé, no sé Vamos, 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 otra vez, otra vez, otra vez No, tranquilo, tranquilo, el azul, pon el azul, bien ¡Uf, uf, uf, uf! ¡No! Vamos, vamos, solo tengo que concentrarme, entrar por la ojera amarillo, yo sé que puedo Eso, eso, eso ¡Uf, uf, 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 uf! Ok, 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 vamos, avanza, avanza ¡Oy, qué carajo! ¡What the fuck! Ahí, ese... ¡Uf, uf, uf, uf! La bolita se hace más chiquita ¡No, no, no! ¡El lag está atacando! ¡El lag! ¡No! ¡Lag! ¡Me jodió todo! A ver Vamos a movernos, muy quietos, muy quietos, carajo Bien Suave, suave, suave ¡Uh, uh, 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 bien! ¡Parece el tema! ¡Oh, uf, uf, uf! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uf, 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 uf! ¡Uh, uf, uf, uf! Subecito, mas, suavecito, 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 suavecito ¡Ah! ¡Qué carajos, me cambiaron las o... ¡No, no! ¡Verga! Este juego no es igual ¡Vamos, vamos, vamos! Quedito, quedito, quedito No, 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 no. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Books sound no! ¡Pero estaba ahí! ¡Pud Down carתco! Verga, acabo de perder... y me fastidia. ¡A ver! Yeah, ok. ¡U Maker pertencimiento, buying nesse card! ¡Oh, super challenge! Ok, ok, pasa, 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 ¡Pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No, no! ¡Porque salta! ¡Entonces yo sabio ser deltonico! dale, dale, entreta vale, vale, ya está, está, está adentro wow, what the fuck venga, sube, ve por mi, ve por mi perfecto ok, ¿qué color soy? me cago no puedo creerlo, no sé qué color soy el muerto saltada, ¿no? oh, 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 no derro, casi me corto un testículo, coño casi no, no lo puedo creer el carajo, no, 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 tranquilo como carajo, si estoy lejísimo perfecto, con maestría, con caliente tosting mi sabeta de la concha de tu madre ok, fuera de la publicidad de mierda que me sacaba de venir ya vamos, ok vamos a, pues, encendernos en pasar esta mierda bien, ok, ok no, 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 ¿qué me pasa? no, es que no puedo mirar los colores que me vienen porque si no, la que me hizo cagar, como siempre no, es que estoy esperando que gire esta, pues dale, por favor ay, no acá nos ganamos todo el premio del universo y el metaverso y todos los versos que existen en fin de la vida dale, por favor, dale, dale, dale si, bien, ok tomo otra vuelta oh, oh, oh no, 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 por favor, no hay chica hoy, no hay no, por favor Ay, puta madre No, 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 el atro... O sea, tú querías que yo perdiera la fuerza, porque podría haber ya pasado a la siguiente fase, pero no, el atrovo que atacarme con... ¿A cómo puedo fallar? ¿Qué pasa? no yo no entiendo viste lo que acabo de hacer, fue lo más genial que hice en mi vida que estúpida vida tengo, a ver fue hermoso y no puede pasarla ni siquiera así, o sea wow wow este juego es muy difícil es muy difícil, es demasiado es la ultima que voy a hacer es la ultima no no importa, si me ha muerto por lag, es el lag o sea yo soy tan bueno pero el lag me fastidia tanto aquí, que ya no puedo hacer nada o sea, ojo de 8 menos de 8 bytes pues pesa tanto acá en mi computadora que debe ser no se tranquilo, tranquilo, tranquilo no pero si no estoy saltando su fuerte estoy saltando despacito oh WTF no 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 no